Ven Pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Ven Aunque sea para reírte De este tonto que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Desde que faltas Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven Que quiero comerte a besos Te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Ven Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Si tú vuelves conmigo otra vez Te perdono todo el mal que te ha llevado a dormir Que te ha llevado el alivio